Vamos a pelar mojarras, mojarras, lo fuimos a sacar al río. Esto es lo bonito de agarrar mojarras, que no las tiene que limpiar para poder comer. No, no, no. Estas se llaman mexican mojarras, o rojitas, también ricas, fritas. Ahorita las vamos a cocinar. Bueno, las voy a cocinar a mi esposa porque yo me voy a ir a bañar. Vamos a cocinar a mi esposa. Vamos a cocinar a mi esposa. Vamos a cocinar a mi esposa. Aquí es la manguera, que es la que tengo prendida. Esta es la manguera, que es la que tengo prendida. Un pequeño asunto es limpiarla te sientes que te están muy cansado Estaba muy caliente, ¿eh? Lo de la bicicleta Que no vas a ir La verdad Estuvo divertido Estaba largo Yo te iba a llamar para decirte que estaba largo Esperen que se llegara el otro puente No llegas Ya nada más faltaba poquito De ahí después de la tienda Una mía Eso sí Qué bonito de tener una casa con espacio Puede hacer muchas cosas Pero cuando uno se lo propone Y así se lo ponen alberta Ahorita puse bien los huracanes Ya no sé si Tengo tiempo de limpiarlo Si agarramos algunas no? No sé si Y ya se lo ponen alberta Aquí Aquí hay tres comidas de estas Las agarras de los agarras Y acá está el cerro bueno ah ah los lagos con las puras manganas bueno ya terminamos de limpiar las mojarras nos vemos en la cocinada vamos a ver